Todo el mundo me advertía, marica Barranca es muy caliente. Ese avión aterrizó y yo es que pues yo no siento el calor. Cuando abrieron la puerta yo, oiga ya llegué. Volveré, yo vuelvo. La obsesión de las mamás por darle sopa al niño. Si no le dan sopa no queda bien alimentado. Si le dan al niño, el niño, trague, trague. Su mamá no quiso tragar, ahora trague usted. Esa gente que estudia cosmetología y estética que se pone en trajes de enfermero. Y en caso de un accidente, un ataque cardíaco, venga, venga enfermera. ¿Qué hago? ¿Le corto las puntas o qué? Pero ¿cómo así? Traigan el barniz, tráiganlo. Yo soy cosmetóloga de la Mariela. Habrá un silencio más sepulcral que el que uno hace cuando está cargando en el baño de la oficina y entra un man. ¡Parse! Usted se vuelve un ninja. Baja las pulsaciones del corazón, marica. La frecuencia cardíaca se mimetiza con la baldosa.